Hola, nosotras en el Centro de Salud de Entrevías, con esta sabanita, lo que hacemos para proteger cuando entramos a la sala de EPI o para algún domicilio, hemos hecho para cubrir perfectamente el cuello y la parte de atrás. Ponemos la sábana así y la hacemos aquí, cortamos un poquito, pero el resto. Este poquito. Luego ya, como esto se estira, se puede hacer más grande dependiendo la cabeza de cada uno. Queda así, ¿vale? Solo tenéis que cortarlo aquí, ese poquito. Y ya colocaremos en la cabeza. Y entonces dejamos las orejas al descubierto para la doctora, para ponerse el fonendo. Toda la parte de atrás, todo esto queda cubierto y ya pondríamos encima el EPI. Entonces todo queda cubierto. Aquí ponemos un poco de celo de 2,5 para sujetar bien. Y todo esto, la parte de atrás, también la sujetamos. Y ya así quedarían protegidos. Hasta luego.